El conflicto laboral en la mina del Mochito en Las Vegas, Santa Bárbara, parece llegar a su final. Miembros de los dos sindicatos, autoridades de la mina y la Secretaría del Trabajo por varias horas discutieron la problemática y al final se buscó una solución. Se ha llegado un diálogo franco entre los trabajadores y también con la empresa, es muy importante porque había unos conflictos internos que creo yo que poco a poco lo han superado. Si bien es cierto, hoy no hay una decisión total o firme, pero ya se quedó de que se le va a consultar a las bases. ¿En cuánto tiempo sabremos ya si realmente este conflicto ha quedado resuelto? En una semana. Pese a todo el esfuerzo de las autoridades, aún las partes en conflicto mantienen su poderío y deberán ser las bases quienes decidan si las juntas directivas se fusionan. Los representantes legales somos nosotros actualmente, si hay un problema interno en el cual estamos buscando salida. Y en este marco de diálogo convocado por el señor Ministro del Trabajo pienso que se ha avanzado. Ya la masa laboral minera tendrá una resolución, pienso que el día viernes se vamos a hacer ya más específicos. La única cuestión es que la proposición de ellos para resolver el caso la tenemos que contar con los trabajadores, con la base. Porque ya que ellos nos pusieron a nosotros como la nueva junta directiva que representa a los mineros de la mina de Mochito, por lo tanto nosotros tenemos que ir allá a la mina y convocar a los empleados y decirles lo que está pasando para que podamos llegar al acuerdo final. Unos y otros es precisamente resolver, resolver ese conflicto para que las partes no continúen enfrentadas y volvamos a trabajar tranquilamente en armonía y mejorar la comunicación que es lo que ha estado realmente afectando a estos sectores. Dentro de los próximos 10 días deberán sostener otra reunión para firmar el acuerdo definitivo. Por otro lado, el cumplimiento al pago del salario mínimo deberá esperar otro momento para que entre en revisión. Todavía no lo sabemos, pero es parte de las consultas que se harán a las bases. Y hasta una vez que ellos hayan hecho las consultas sabremos efectivamente cómo resultará. Pero sí podemos adelantar de que creo que ha habido por parte de las propias dirigencias de los trabajadores algún entendimiento en base a buscar una solución. Bueno, en el caso de los salarios, la empresa tiene una inspección en curso. Esa inspección se les explicó que sigue un procedimiento legal y hasta una vez que se evacúa todo el procedimiento que establece la ley sabremos efectivamente cuántos son, si tienen o no les acoge el derecho, que todavía no lo puedo decir porque eso depende de los expedientes y las pruebas que aportan las partes. En primer lugar es que se legitime en propiedad la nueva junta directiva que preside el trabajador minero Lesvin Juárez. En segundo lugar es que al trabajador se le pague el salario mínimo. Y luego que se pague el reajuste salarial que dictó en el 2009 este ministerio. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.